Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde está? Aquí. ¿Este? Sí. ¿Seguro? Sí. Viva, nada. Viva. Eso. ¿Sabes por qué? Esto tiene dentro. Sí, vale. ¿Escucha? Sí. Ah, vale. Esto nada, ¿vale? Vamos, vamos. ¿Así? Sí. ¿Así? Sí. ¿Así? Sí. ¿Así? Sí. ¿Así? Sí. ¿Así? Sí. Sí. ¿Dónde está? Sí. ¿Este? Sí. ¿Seguro? Sí. Viva, nada. Mira. Eso. ¿Sabes por qué, Martin? ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. ¿Aclaves? Sí. ¿Aclaves? Sí. ¿Aclaves? Sí. ¿Aclaves? Sí. ¿Viva, nada. ¿Dónde está? Eso. Sí. Viva, nada. A ver, déjame ver No, no Voy a tener dinero cuando elige Pónelo eso Pónelo No, no, me estás haciendo mentira Porque los dos tienen palos Entonces tú estás haciendo Que el otro suene Porque lo estás haciendo suave Este tiene, ¿no? No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está? No, 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 no Espera, ¿no? Para que los dos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera, espera, espera No, no, no Este Este No Este Este Oh Martín Martín Venga, mabuti Oh Mira Este nada 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 Este Kenneth Oh Venga Kenneth, ¿no? Sí No No ¿No? No 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 Ayan, papay, gawain mo'yong kamay mo. Pero mira, stocky. Eyo, taniya, este, antes. Oh my God. Ilong papel? O, huwag pa sarain. Iloloko ka ng papa mo eh. Oh, what are you, what are you? Ah, stocky, no? Sabes donde, Martin? Buska lo, buska lo. Buska lo. No. Buska lo, no, no, buska lo. Pakawawuyong kamay. Leban talang baros ka mo, ah. Pwati. Gasily. Ayan. Ayan. Dani, dani. Awakan mo. Na lumabas na Martin. Lumabas na. Ayan. Dani, Diba? Ayan, ayan. Ah, 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 ah. Ah, 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 ha. Ah, ah, ah. otes malay lang ako. Marß atis pa lang. Am, um. Dami na. Dami na. M2020. 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 MULLED.